LosDanco.com 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 Habrá muchos ganadores, pero solo un campeón. LosDanco.com ¿Y qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de LosDanco. Sí, LosDanco.com Desde 2008 trayéndote lo fino, gordo, fino. Mi nombre es Sam Danko de Trang1 Y para mí es un placer, es un verdadero honor Traeros al Messi de las ondas Al Ibrahimovic de la vida Más calles que el Monopoly La esencia de la presencia El Pelos de Ripollet Hola Pelos Hola, ¿qué tal? Un verdadero placer One more time Una semana más Un podcast más Exclusivamente solo para vosotros Y ahora más abiertamente que nunca Pero como siempre digo Un verdadero placer Compartir mis vivencias personales Con todos nuestros oyentes Un placer Un placer como siempre Tener al Pelos Un placer que nos estéis escuchando Y podemos decirlo por primera vez En prácticamente una década No lo sé Llevamos mucho tiempo Siendo parte de algo Y podemos decir hoy Sí, en la decimosexta temporada Muchos cambios han venido Venimos de un programa 400 Que hemos hecho en directo en Valencia Y hoy Hoy es el primer episodio Es el primer podcast Que se graba Con la sensación De que somos Nosotros La sensación de que somos Libres La sensación de que tenemos Una mochila que no está Llena de piedras Que nos dificulta el paso Esa puerta que abres Y que realmente Te da la sensación De que tienes un arco iris Y tienes un camino que recorrer Esa sensación cuando le dices No al jefe Esa sensación de ser Libres Bueno, lo que ha pasado Realmente es que Bueno, pues no hemos tenido que ir Porque digamos Que estábamos hartos De estar con las manos Y los pies atados ¿Vale? De tener unas ideas De creatividad ¿No? Y un formato de humor Que creemos El que hemos apostado Durante 16 años El que le gusta a la gente Y con una ilusión Pues bueno Que ellos nunca han compartido ¿Vale? Nunca nos han querido apoyar Hemos hecho directos Y nunca nos han Primero representado Que se supone Que era una productora de podcast Y segundo Pues que no nos han apoyado Pero bueno Si no dio ni rencor Y ese cable HMI Que no van a volver a ver más Pues ya no estamos en Evo Oye, mira Y que ellos se lo pierden Y nosotros Estamos ahora En todas las plataformas Somos libres Y ahora vamos a seguir Haciendo lo que mejor Sabemos hacer Que es hacer os de rey Así que ahora Si tenías Apple Podcast Nos puedes escuchar completamente Si estás en Spotify Nos puedes escuchar completamente Y bienvenido Pues a todas esas plataformas Desde cualquier punto del mundo Desde cualquier aplicación Nos puedes escuchar Somos los Dankos Y estamos aquí Para haceros de rey Sí Bueno, yo os lo voy a hacer Un poquito más analítico Simplemente como bien Dice el Pelos Nos prometieron El Potosí Nos prometieron Llegar a Ítaca En el barco dorado De Légolas Y su puta madre Y como bien sabéis Y lo hemos dicho muchas veces No nos hemos ocultado nunca Y es haber firmado Y es haber firmado con una gente Que nunca confió en nosotros Y yo creo que aquí La clave que tuvieron ellos Es que éramos los podcasts Un podcast que tenía Muchísima audiencia Estando fuera de iVox Y que prácticamente Lo que hicieron fue Comprarnos para Tenernos ahí Sin saber qué hacer con nosotros Perdiendo el 80% De la audiencia potencial Que teníamos En el día en el que Firmamos con iVox Que ha sido un Bueno Ha sido un camino De frustraciones Y desidia Pues también os lo digo Es una pena Porque Como bien digo Muchas veces En mi trabajo Con mi pareja Con todo el mundo Qué desperdicio de talento Qué desperdicio De talento Y yo Y en nombre del Pelos también Yo voy A donde me llaman Y yo no me quedo Donde ni siquiera me llaman Entonces Tras varios años Yo creo que Lo más fácil Ha sido De mutuo acuerdo Restindir Contrato Y tirar por libre Que sí Que es verdad Que otros podcasts Con muchísima menos influencia Pues han estado monetizando Se han estado llevando Pues mucho dinero De hecho Este podcast Forma parte De la factoría Dango Que es la productora Que tengo con Con varias personas Y lamentablemente El programa Insignia Que es el de los Danko No se ha llevado Ni un 5% De lo que por ejemplo Están llevándose Nuestras grandísimas compañeras De las vecinas de arriba Y eso para mí En cuanto a analítica Y en cuanto a Orgullo propio Pues es muy sangrante La verdad Porque todo La Todo el aparataje Todo la maquinaria Toda la preparación Que conlleva El editaje Todo lo que conlleva Los Danko Pues obviamente No está sacando Nada de rendimiento Y como bien insisto Si el programa sale caro Pues me lo voy a meter En el bolsillo Y me lo voy a gastar yo Pero no le voy a dar dinero A quien no apuesta Por nosotros Y esa es la razón Por la que nos vamos Con todos los dedos De frente Y el zipote También en la frente De iVox Con todas las ganas Y es la verdad Y el pelo lo sabe Hemos estado En miles de reuniones Putas frustraciones En donde pues por ejemplo Si el dueño de iVox Le dice al pelo Pues oye Si quieres Tener más audiencia Ponte en TikTok Y saca un muñeco Y bueno Y ya para Para terminar En no darle más importancia Le quiero dedicar Bueno Al jefe de iVox Ah una canción Los tres últimos títulos Que me dijo Ni se te ocurra ponerlo Y no los vayas a poner Vamos a escuchar El sumum De los títulos Que hicieron llorar A Spielberg Pero sobre todo Al señor Solera Vamos a ver El primero sería Tifón Anal Tifón Anal Lo que tanto Nos querían censurar Tifón Anal Recuerdo estar en la reunión En la firma De hecho del contrato Con Originals Y me dijo Por favor esto Lo vamos evitando No pongáis títulos Como Tifón Anal Tifón Anal Tifón Anal El segundo título sería Rumbo al Puticlub Rumbo al Puticlub Gran tutorial Donde los haya Un programa que tuvo Picos extremos De audiencia Y que incluso la gente Nos mandaban Sus propias anécdotas Eso antes de firmar Con Evox Me acuerdo de esos Programas que tranquilamente Te hacían 35.000 40.000 escuchas En el primer mes Y la gota que colmó El vaso Y hizo que las negociaciones Se rompieran Pues Es Semen Nuclear Semen nuclear E.K.J. El último clavo Del ataúd De los Danko En Evox Con lo que yo me siento Tan orgulloso De que me entierren Y por favor Entiérrame boca abajo Porque como me entierres Boca arriba Voy a seguir subiendo Te voy a seguir poniendo Títulos Que no te gustan Gracias Por tanto Dicho esto Somos libres Efectivamente Lo ha dicho el pelos Nos podéis escuchar Con total tranquilidad Y con duración completa Y sin ningún tipo De censura Ni cuñas extrañas Del taller De José Francisco Pascual De Aide Alcira En Spotify En Apple Podcast En Spreaker Allá donde tengas App preferida Para escucha de podcast Podrás escuchar Los Danko Os pedimos el favor De que por favor Tecleéis Los Danko Y nos busquéis Allá donde tengáis Vuestras habituales Formas de escucha Dicho lo cual Me interesa Me interesa Estamos apostando con la web Estamos apostando con el Patreon Ya seguramente Sí Vamos a Patreon Estamos en Patreon Patreon.com Barra Los Danko Ya hay muchos amigos Que están apoyándonos Vía Patreon ¿Qué pasa con esto? Quiero que lo Enfoquéis Como que No solamente Es donde vais a tener Todo el contenido En buena calidad También vais a tener Todo lo que Supuestamente Iban En los originals De D-Vox Pues Tema de tomas falsas Programas especiales Vídeos Anécdotas Muchas cosas Que no se suelen Escuchar en el programa Habitual Con obviamente Diferentes talleres Diferentes escalones De apoyo Yo no soy Lola Flores ¿Vale? No os voy a pedir Dinero No os voy a pedir Una peseta Pero sí que es verdad Que hemos ajustado Mucho esto Para que nos apoyéis Los que de verdad Apoyáis a Los Danko Los que os gusta Tener vuestro programa Mensual En vuestro reproductor De podcast Yo creo que Cuanto menos Nos vais a Nos vais a dar El beneficio De la duda Nos vais a ayudar Nos vais a potenciar Desde un puto euro ¿Vale? Desde un puto euro Que es simplemente El reconocimiento El apoyo Que nos estáis haciendo En iVox O en el mismo Patreon Desde 5 euros Que es el siguiente Tire Que es con Ya tenéis ahí Pues programas especiales La copia en master Reproducimos Y os damos el nombre Y las gracias Por programa Luego tenemos también Un set especial De 12 pavos Por si queréis Promocionar vuestra empresa Por solamente 12 pavos Que es que es absurdo E incluso Vamos a debutar Con otras cositas Como por ejemplo El pack premium En donde vosotros También decidís Vosotros podéis Incluso tener Una llamada Del pelo A las 3 de la mañana Mientras está dándole Duro a su mujer Porque ahora ya sabéis Que le sale El semen muy nuclear Le sale como Un bote de Titan Lux Le sale como Una botella De Puleba Pura leche de vaca Pura leche de pelos Y además Regalándoos Una camiseta Conmemorativa De atención Lagarto Illuminati Y ahora Muchas dudas Que ahora mismo Tendréis en vuestra mente Y ahora muchas dudas Que os vamos a resolver Adelante Lo primero de todo Si yo tengo Evo Yo os escucho en Evo Tengo que borrar La aplicación Evo No tienes por qué Porque tampoco queremos Que ahora mismo Estés volviendo Tu móvil loco Y si tienes poco Almacenamiento de batería Que eso es lo que Siempre me pasa a mí No sé ahora Cómo están los móviles Pues no hace falta Si nos escuchas en Evo Y a ti te va bien Pues no nos hace falta Ni que borre la aplicación Ni que te instales otra Exacto Que tú no nos escuchas En Evo Y tú tienes Spotify Y nos puedes encontrar En Spotify Correcto Nos puedes encontrar En la plataforma Que uses para cualquier móvil ¿Qué vía de contacto Puedo usar? Puedo seguir usando La vía de contacto Evo Puedes usarla Que queráis Pero os animamos Ahí está A ese grupo De locos oyentes Que tenemos Que es que nos busquéis En Telegram Descargar el Telegram Es gratis Todo el mundo Tiene el móvil En la mano Y a cualquier hora Estamos todos conectados Tanto nuestros oyentes Como Samdanko y yo Para comentar Debatir Publicar Enviar videochorra En fin Para hacer digamos El día a día Aún más ameno Del podcast Totalmente gratuito Y oye mira Eso no ocupa Nada de espacio Podéis comentar Lo que queráis Nosotros lo leemos Estamos Samdanko y yo De momento no tenemos Agente de redes sociales O sea que cualquier Crítica constructiva O no Cualquier cosa Que os parezca mal O no O cualquier alabanza Pues nos buscáis En el grupo de Telegram Que ahora mismo Samdanko os dirá el nombre Pues sí señor Es el grupo T.me Guión Mondo Danco Todo junto T.me Guión Mondo Danco Vale Y ya te digo Continuamente están Nuestros compañeros Comentando Nacho María Fuster David JM Paquis Andrés Tuluaga David Gracias a todos Los que Sobre todo Nicolás Que también lo tuvimos En el directo Gracias a todos Los que nos estáis Dando un montón De feedback Porque de hecho Nos estáis incluso Dando pie A anécdotas Programas Nos estáis aconsejando Y nosotros pues Seguimos un poco Y creo que Estaba muy bien El buzón de comentarios De iVoox Pero si queréis Tener los comentarios En tiempo real Pues os instamos A todos A que os vayáis Al Telegram De los Danco Así como también Tenemos un canal En Whatsapp Si queréis también Comentar en Whatsapp También tenemos el canal De los Danco Simplemente buscad Los Danco Y ya como última Opción Como última vía Os encomendamos A todos A que dentro De losdanco.com Nuestra página web Pues también tenéis El email Que es info Arroba Losdanco.com No será por vías No os quejáis Y bueno Yo creo que Con todo esto Ha quedado bastante claro A no ser que tengas TDA completo HRMI Y TZR Creo que todo el mundo Ha quedado ya Entrado De lo que ha pasado De lo que ha sucedido Y de lo que os hemos explicado Que somos libres Joder Que somos libres Confía coño Confía en tus posibilidades Y como siempre dice el Pelos Y ahora más que nunca El talento Está en la calle Detrás de que lo más bonito Que es la vida Perdonado Perdonado Comerse una polla Buena Es lo más bonito que hay Pero cuando se empalma Haces de eso Sí Da gusto Oye Y como me recibe Me sentado en un sofá Completamente desnuda Cojo un cojín Me arrodillo Y lo demás Ya lo puedes Por seguro Ya lo puedes mirar Oye Con toda la bolsa Los huevos colgantes Y todo Precioso Precioso Por cierto Quiero hacer un inciso Venga ya empezamos El Pelos y su inciso Es sección del Pelos de Ripollet Que hace muchos años Que no lo sacamos Adelante Pelos de Ripollet Sección del Pelos de Ripollet Adelante Sintonía Y esta es la Sección del Rey de Ripollet Y esta es la Sección del Fokker del Polver Y esta es la sección Del Pelos de Ripollet Yes And my taylor Y Rich Padres Y fútbol Y niños Padres y fútbol y niños Gran película De los Javis Por cierto Los padres Y los fútbol Los padres son subnormales No, no Los padres son subnormales No te lo compro Vamos a intentar Desglosar un poco La frase Los padres son subnormales Un saludo a todos Los que acaben de entrar Ahora mismo en el podcast Sí Bueno Me encobiendo a mis acciones Yo voy a contar una anécdota Que viví esta semana Vale Vamos allá Y os voy a debatir El por qué no Vamos a ver Bueno, yo Sabéis los oyentes más antiguos Yo durante muchos años Muchos años digo Bastante años Trabajé en un bar homosexual De campo de fútbol Vale No diré el nombre El bar del pajaril Vale El pajaril Que tenía el sello Así como muchos le ponen La estrella Michelin Al bar del pajaril Le pusieron el pene de oro Del bar más homosexual De toda la provincia Correcto, correcto ¿Cuántos penes tenía? ¿Cuántos penes? Bueno Sí, sí Había penes por todos Durante muchos años Vale Y bueno Bastantes años Yo de pequeño Pues he jugado a fútbol Vale Siempre me ha gustado el fútbol Pero sí que es verdad Que durante muchos años Y sobre todo En los últimos 10 años atrás Pues bueno Desde las gradas Pues he bebido Todo tipo de peleas No que esté involucrado Si digo de ver Estaba trabajando Y veía todo tipo de peleas Madres que se saben mejores Fuera de juego Que nadie En fin Cuando hace 20 años Pues las mujeres Apenas sabían de fútbol No estoy diciendo Ni mujer Ni mujer Ni machista Ni feminista Ni nada Estoy diciendo la verdad ¿Vale? Ahora que no estoy en hijos Pues lo puedo decir Esto es un programa de humor Y al que lo ofenda Es lo que hay Son verdades Y cualquier cosa Me criticáis a mí No a Sam ¿Vale? Bueno Pues es lo que he vivido Pues ahora parece Que las madres Saben más de fútbol Que nadie Son todos guardiolas Todos los padres Son guardiolas En fin Me vuelvo A decir ¿Vale? Sobre todo para la gente Que no tenga hijos O la gente Que no vaya al fútbol Fútbol base ¿No? Durante años Pues mi hija También juega a fútbol ¿Vale? Que a mí me hacía mucha ilusión Pero yo sabía Que por ejemplo Ella era la más mala Del equipo O sea yo como Ex futbolista que he sido Sí Pues puedo ver el talento ¿No? Y digamos que mi hija Pues no tenía el talento Ni se le daba bien Jugar a fútbol Yo no le decía nada Yo la animaba Yo sabía que era la más mala Pero nunca la criticaba ¿Vale? Ni porque conocía sus limitaciones Y digo Oye mira Si hace deporte Y se lo pasa bien ¿Qué es lo que me importa? ¿Sabes? A mí no me importa Que ya gane o pierda Si se lo pasa bien Hace deporte Y oye mira Que qué mejor ¿No? O sea Si yo sé que no va a llegar a nada ¿Vale? Por mucho que se esfuerce Porque no se le da bien Oye pues mira Pues yo la apoyaré Como si me dice Que quiera apuntarse a Valer Yo la voy a apoyar Y punto ¿Vale? Y bueno Mi hijo también juega a fútbol ¿Vale? Y yo voy a pasar El otro día le estaba jugando En partido ¿Vale? Contra otro equipo ¿No? Si Yo estaba en la grada Tan tranquilo ¿Vale? Y se empezaron a sentar Pues al lado mío Los contrarios ¿No? Padres del otro equipo ¿No? Si Para mí hasta ahí Me parecía bien ¿Qué pasa? Lo primero que hace La gente es criticar ¿Sabes? Que bueno Que critiquen a un jugador Que critiquen a no sé qué Pues a mí me da igual Bueno pues cada uno Defiende su equipo Defiende sus colores Pero no olvidemos Que son niños De 9 y 10 años ¿Vale? Si Y de repente ¿Vale? Pues empiezan Ah mira que malos son Mira que malos es Ah que malos son Ah que son malísimos Sí Yo estaba al lado Quiero decir Oye vaya asustada Mira pero bueno Yo no entro en esos En esos conflictos Porque a mí ni me van Ni me vienen Luego empezaron a meterle Como Tres o cuatro goles Seguidos al equipo Que criticaban Y yo no me podía callar Y le digo al hombre De repente Cuando llevan 6 o 7-0 En la segunda parte Le digo Pues sí que eran malos Porque si van a ser buenos Meten 15 Yo me lo cargué Ya el hombre no dijo nada Ya me lo cargué Pero bueno Vengo a resumirme Dentro del equipo El tipo contrario ¿Vale? No diré el nombre Por respeto Muy bien Había un chaval Te lo juro Había un chaval De unos 10 años Que por el estilo Me recordaba a Kaká Al jugador brasileño Que estuvo entre otros equipos Entre el Milan y el Madrid O sea era un chaval Súper elegante Jugaba con la pelota El tío era bueno tío Pero sí que es verdad Que tanto el padre Como toda la cúpula Que iban con el padre No paraban de criticarle Algo que a mí me sorprendió Porque tú veías ese chaval Cuando hizo un hijo en la pelota Y digo Oye a qué estilo tienes Pues no paraban de criticarle Y venga y las has perdido Y venga y pasala Y como iban perdiendo 7-8-0 No paraban los padres De criticarle De chillarle Pero pasala O sea es que no se escuchaba Ni al entrador de su equipo De darle órdenes Porque los padres eran un coñazo Pero un coñazo al estilo De que la jola tenía el portero Y chuta y chuta Pero si es el portero Qué cojones va a chutar Me estás diciendo Que ese chaval Era la viva imagen De Julian Ross De campeones Futbolista elegante Donde los subiera Pero que le daban Los infartazos en el campo Salvando las distancias Y que aquello era un manga Una presión Y yo Pero qué cojones Le estáis diciendo De repente mi hijo Está jugando Y en mi equipo En el equipo de mi hijo Hay un padre coñazo Padre coñazo Y el coño le empieza a hablar a mí Como a darle instrucciones Ay no Estáis diciendo ¿Qué cojones hace este? Ay no Y de repente se me j***a a mí Y me dice Oye, ¿por qué no le dices A tu hijo que no pierda Tanto tiempo? Y le digo yo ¿Tú eres entrador? ¿Qué me dices? ¿Qué cojones le vas a decir Tú a mi hijo Si él tiene tu entrador? Que tendrá que hacer caso A entrador, no a ti, ¿no? Y ya se quedó helado O sea, no supo Que debatirme Se quedó sin palabras Sí, pero Tú no pagas Para que lo entrene un entrador Como bien Si no te gusta lo que haces Te duro entrenador Como bien dice Pelos La subnormalidad De los padres Que van a ver A los niños En este caso fútbol Llámalo baloncesto Porque yo esto lo he visto También en las canchas De baloncesto infantiles Ahí en mi pueblo En Garruferas Lo he visto De que hay padres Que se extralimitan Y no solamente Le chillan a todo el equipo Como que le enfrentan Al padre Que es lo que te ha pasado A ti en este caso O sea ¿De qué vas payaso? Y tú primero Lávate la boca Antes de decir El nombre de mi hijo ¿No? Correcto Bueno yo le dije eso Y ya me lo cargué Pero durante todo el partido Le estuvieron insultando Al pobre chaval No insultando Sino diciéndole Oye no le has pasado bien Al que juega tan bien No le has hecho esto Lo has hecho mal No sé No le apoyaron Ni dijeron nada de ánimo En todo el partido ¿No? Y yo decía Hostia que coñazo de padre Tío dañada de darle un bofetón Pero vamos Total que él acaba el partido Vale Acaba el partido Sale mi hijo Yo ya me marcho Sí Hablo con el padre Y el entrador Porque todos los padres Cuando acaban Sobre todo las madres ¿No? Las madres empiezan a erronear A esos entradores Juveniles Jóvenes Que van a los niños pequeños 17-18 Como diciendo No has puesto a mi hijo de titular Te estás perdiendo este par ¿No? Esto me lo podría decir Y da para otro porca Eso lo he visto yo Con mis ojos ¿Tú has visto? ¿Tú has visto? ¿Tú has visto pelos? ¿Tú has visto a madres? Ponerse su mejor sujetador Para que ese niño Que siempre chupa banquillo Que es el tercer portero Del equipo infantil Que sabe que no va a jugar En su puta vida Que si se pusiera a jugar En el campo Y quisiera subirse arriba A posiciones más altas Sería el extremo estorbo Del equipo Digamos que empiezan A mover las tetas De manera hipnótica Para que ese entrenador De 22 años Que apenas le acaba De salir el pelo En el sobaco Lo ponga Total Que sale mi hijo Y me voy ya Saliendo del campo ¿No? Cuando es mi sorpresa Cuando voy a abandonar El campo ¿Vale? Que veo como un grupito De padres Ahí como consolando a alguien ¿No? Yo voy saliendo Voy saliendo Y veo al niño Bueno O sea el niño Que era el gran jugador Que yo había dicho antes ¿No? El que me recordaba acá Julian Ross Lo veo llorando Correcto Julian Ross Lo veo llorando Con una pena Con un agubio Y escucho Claro está triste No pasa nada Pues hayan marcado 12-0 El próximo partido Pues se gana Y ya está ¿No? Y de repente Me paro Me quedo fijamente Mirando Si no lo digo Reviento Y sabes eso Que dice Mira No tengo ganas De pelea No tengo ganas De que me partan La cara O partírsela A alguien Por los nervios Por las frustraciones Es decir Porque esos momentos Que dice Mira Es que tengo ganas De partirme la cara Con alguien Y digo Pues me la voy a jugar No me puedo callar Porque para mí Esto lo que veo Es una injusticia Me voy para adentro De todo el corrillo Aparto a todos los padres Y digo ¿Sabéis por qué Está llorando este chaval? ¿Lo sabéis por qué Está llorando? No está llorando Porque hayan metido 7-0 O hayan perdido el partido No está llorando por eso Está llorando Porque sois todos Unos gilipollas Porque no lo habéis apoyado En ningún momento Porque habéis estado Todo el puto partido Criticándolo Porque parece Que no haya hecho Este chaval Es un jugador De puta madre Lo que a lo mejor Pues quiere la aprobación De sus padres Lo quiere hacer bien Por sus padres Pero por esa puta frustración Que a lo mejor No lo hace mal Porque no paráis de chillar Porque sois todos Unos gilipollas Este chaval tendría Que dejar el fútbol Y mandaros a todo A la mierda Aunque lo fichara Un gran equipo Y cuando tuviera dinero Y un contra Dijera a mis padres Iros a tomar por culo Como todos los casos De padres que han forzado A su chaval Y el chaval cuando ha tenido 18 años Ha dicho Andi vete a tomar por culo Pues eso es lo que Y le dije Por eso llora Porque sois unos gilipollas Lo que tendrías que hacer Es quedaros en vuestra puta casa ¿Vale? O venir aquí a apoyar Porque para venir a decir Gilipolleces Os quedáis en vuestra puta casa Que sois todos Unos gilipollas Y unos malos padres Y dije eso Y dije Al momento que me van a soltar Una hostia Que me van a tirar al suelo Pues sí Pero no Nadie dijo nada Todos se quedaron estatuas Todos se quedaron así Oye ¿De dónde ha salido este tío? Yo me sentía Como si hubiera sido Una voz de Jesucristo Diciéndole a Noé Azunarca ¿No? Una voz en off Desde el cielo Azunarca Me di media vuelta Lugía a mi hijo Y dijimos Vámonos Y de repente Empezaron a venir Paré en mi equipo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y digo No ha pasado nada Y cogí y me pire Pues muy bien Y ahí está La anécdota O sea Gilipollas los padres Gilipollas en los campos de fútbol Por favor Dejen de entrar No dejen de entrar Gilipollas Porque los niños son Fotocopias de los padres Y los padres son Unos gilipollas En todos los campos de fútbol Me gusta mucho tu planteamiento Y lo aplaudo Me imagino que la mayoría de los oyentes Pensará lo mismo Porque a veces se nos confunde mucho O se nos cruzan los cables O sea Si quieres realmente cabrearte Y echar toda tu bilis Me parece bien Vete a un bar Vete a un campo de fútbol Y grítale a los profesionales Que para eso cobran Pero hombre A los niños Que van a ir a jugar a fútbol Para fomentar los valores de equipo Los valores de superación personal Y sobre todo Que son niños Que van a ir a disfrutar Lo que ellos quieren es eso Es tener el apoyo De sus padres O de sus amigos No encima de meterles esa presión Y esto me viene mucho al pelo Cuando por ejemplo Estamos hablando de niños Que tienen 8 años 7 Incluso 6 años Y están los entrenadores Y tú me vas a dar la razón también Con esas libretas técnicas De hay que tirar diagonales Hay que bascular las defensas Hay que no sé qué Perdona Que son niños Que son niños No nos olvidemos Sí, sí Es verdad Y lo que pasa Que ahora Lo que pasa Que con un curso de entrenador A las JT cobran 10.000 O 12.000 euros No sé lo que va En un curso de entrenador Pues lo justifican ¿Vale? Como diciendo Eso no hay que hacer muchas técnicas Y más así que Pero si el fútbol Ha sido lo más fácil que hay O sea Los niños Es que ya ni entrenan corriendo Que yo el otro día decía Pero aquí la gente no calienta ¿No? Yo cuando jugaba fútbol Daba 10 vueltas al campo Pues eso ya no lo hacen Porque a lo mejor El niño se puede lesionar O sea Nos estamos volviendo No generación de cristal Nos estamos volviendo Generación de gilipollas Pero los que son los gilipollas Son los padres Niños son niños O sea Es como las madres Que vistan a las niñas Con 8 y 9 años Ahí con los shorts Cuidado, cuidado Es una niña Cuidado, cuidado Tienes tiempo de ponerse Cuidados de más Ah no O sea Ves a cada niña Y dices Pero niña Tu madre te ha vestido así O sea Estamos perdiendo unos valores Y unas cosas Que dices Tío ¿En qué vamos? O sea ¿Qué va a pasar? Estamos empezando a hacer un poco Viejos cebolletas Viejos cebolletas Velos de Los niños ya no son niños Las niñas mucho menos son niñas Normalmente nosotros teníamos El despertar sexual El despertar por el sexo opuesto O por tu mismo sexo ¿Por qué no? En la adolescencia Cuando tocaba ¿No? Pues ahora es eso Estamos sexualizando Cosas que no tocan ¿No? Por debajo incluso de los 10 años Que dicen Madre de Dios Madre de Dios Qué pena ¿A dónde vamos? ¿Cómo se está? Hasta los cojones de hacer el petting ¿Sabes? Es que lo saben todos Que dicen Dios es que yo A esa gana No sabía nada O sea Es que dejar a los niños Que sean niños Tío, qué rapidez Parece que haya como Un aprendizaje súper rápido Que los niños Lo quieran saber todo Que claro Como tienen acceso al móvil Que no sé qué Y luego hacen charlas De no El porno en los móviles Para los menores Hay que bloquearlo Que no sé qué Y luego de repente Pues pasan cosas Que bueno Pues No, no, no A ver Muchas libertades Venga Cosas y otra libertad Para Sí, sí Que nos ponemos cebolleta Que van a sacar ya De aquí a dos meses Only fans infantil ¿No? Solo para los niños Sí, es que bueno Hay tantas cosas De sociedad Que me avergüenzo Tío Pero yo qué sé Yo tengo A joder Este soy viejo Soy un pobreza Yo tengo unos valores Que a mí me inculcaron Mis padres Que intento transmitirle A mis hijos Tío Pero me jode Tío Me jode Que todos los padres Se sientan entradores Que todos los padres Vean lo que el entrador No ve O se piensan Que sus hijos Son Messi O sea Que me da mucha rabia Y me gustaría a veces Tío Que a esa gente Le diera infarto Y se murieran No, no No Pero los tíos ¿Cómo puedes decir Infartos así A random A lo loco Hoy van a infartarse Los siguientes padres Tocapelotas En las gradas Y sale el listado ¿No? Crear un personaje Para mí Stanley Que no sé Está muerto Ya creo Pues que hiciera El nuevo X-Men ¿No? El nuevo de la patrulla X ¿No? Infartador Infart-Men El infarto-Men No criticas a un niño Toma infarto ¿No? Criticas un de esto Otro infarto ¿No? En fin Bueno, comentadnos cositas ¿Qué pensáis vosotros? Como padres O simplemente como Meros espectadores De estas cosas ¿No? La sociedad que va hacia Bueno, la sociedad Se está poniendo muy cansada Se está poniendo muy extrema Y no pinta nada bien Pero bueno No seremos nosotros Quien apoyemos O fustiguemos Una parte u otra Simplemente lo exponemos Y como bien ha dicho el Pelos ¿No? Un ejemplo de lo que le ha pasado A él como padre Y que me imagino Que muchos de vosotros Pues tendréis Tendréis mucho Mucho que ver también O tendréis mucho de acuerdo O mucho en contra Adelante ¿No? Hay gente para todo Vámonos con un pequeño cambio De tercio Si me permites Pelos Que es el venir de un programa 400 Un programa especial Un programa en vivo ¿Cuántos podcasts han emitido 400 programas? ¿Y cuántos programas lo han hecho en vivo Delante de su público? En este caso Nos desplazamos a Valencia ¿Cuál fue tu pozo? Porque realmente Yo me he visto muchas situaciones Pero nunca me hubiera imaginado Verme actuando en Valencia Ahí en la playa de la Malvarrosa A 10 metros del agua A 10 metros del mar Mediterráneo No, la verdad es que el sitio Era un sitio espectacular O sea, super pijo Es el típico sitio que ya no veis nunca Que solo veis a actuar Pero bien, ¿no? Así que es verdad Que fue sorprendente Porque digamos Llegar ahí a un sitio Que había como unas 50 A 100 personas todos comiendo ¿No? Con un disyoke En fin Con una decoración espectacular ¿No? Y llegar allí Y que te digan Mira, pues aquí tienes que actuar Pues claro Al principio te choca mucho Pero sí que es verdad Que luego Pues bueno Cuando uno se calienta ¿No? Uno digamos que tiene tablas ¿Vale? Y uno tiene muchos tiros pegados Y a la que empieza a hablar Pues bueno Todo ese miedo Todo ese pánico Y todo Todo eso cénico Pues se convierte en diversión En pasarlo bien Y en entretener ¿No? Y después de 16 de temporada No me voy a asustar Y... Pero me encantan ¿No? Esos nervios ¿No? Justo antes de salir a actuar ¿No? Porque supongo que eso es bueno Supongo que a lo mejor Yo que sé Si a Nino Bravo Después de su concierto 400 Pues seguía teniendo esos nervios Pero bueno Yo sí que lo estoy obteniendo Y luego también Pues bueno Estoy tranquilo Porque estoy recolzado Recolzado Respaldado Mejor dicho Por ti Pues está que yo bien ¿No? Las buenas ¿No? Los oyentes buenos también Y tengo un montón de anécdotas Que ahora quiero compartir Antes primero Quiero darte paso Para que me expliques Digamos esos momentos previos ¿No? Los momentos previos A ese directo Que fueron Bueno pues sí Esa sensación A ver Para el que no sepa ubicar El local Era el Sabia Un local Muy famoso Que estaba ahí En la playa de la Marina Que para el que no lo sepa O para que tenga un poquito de nociones En la Malvarrosa Sí Que es donde está Esa bandera Esa bandera enorme de España Tan grande como la que está ahí En Madrid ¿No? Para que nos hagamos una idea Y el local Muy muy pijo Era un local De gente que va A cerrar tratos De Este es el sicario Que va a matar A tu marido Para que cobres la pensión O sea Ese es el tipo De local O el tipo de público Que suele ir a eso En los locales ¿Vale? O sea De digamos De 50 pavos para abajo Que no te baja El menú Paella Paella socarrada Chuletón Y de postre Yogur de sabores Pues sí Lo comparto Sí que es verdad Que bueno Que nosotros Tuviéramos dentro Pues había un menú Selectivo De merendola Pica pica Gourmet Que entraba Con la entrada Que todos los clientes Pues pagaron Y disfrutaron Y bueno Y os voy a comentar Un par de anécdotas Que me pasaron Sí Sobre todo En Valencia Todos los jóvenes Están muy fuertes Es una cosa Que viene en Valencia No sé qué pasa Pero toda la juventud Están muy fuerte Y las tías Están todas muy buenas También te lo digo También es verdad Doy fe Lo de que los tíos Están fuertes A mí ya me da Un poco igual Pero también es verdad Que no recordaba Al Pelos Tan hijo de puta O sea Me recordaste mucho Al Pelos Del año 2011 2012 Que era cuando Estábamos en lo más alto Lo de la MTV Y todo aquello Cuando te empezaste A meter con un forzudo Con un chaval jovencito Pero que te sacaba Cuatro cabezas Y empezaste a decir Que era muy fuerte Pero que seguramente Tendría el pito pequeño ¿No? Correcto Y una chica de color Me dio la razón Que supongo Que se la estará tirando En secretaría Que serán muy fuertes Muy majos también Porque entraron al juego Pero digamos Que es un poco Como lo que vienen siendo Ahora los monologuistas Que se meten con todo el mundo Lo que a la gente le gusta Yo solo intenté debatir Y sí que es verdad Que notas Como cuando uno Que está muy fuerte Y tiene presencia Para el mejor le pones un micro Y como que se viene abajo Luego también Cuando terminó la actuación Yo fui con mi mujer Durante el camino Y cuando había una mujer Allí Que cuando terminó la actuación Se me acercó Se me presentó y tal Yo no sabía Quién coño era Y empezó como a tocar A tocarme en el sentido De bueno Pues abracito La espalda La mano así que sube y baja A rozarte Y me dijo una frase Cuando terminó Y soy una persona La gente que realmente me conoce Si el pelo Pero si no te conozco Pues no te voy a abrazar Ni nada Porque yo no soy esa persona Que si no te conozco de nada Te voy a comer la olla Claro No es un koala Ni hay un albano kosovar En el metro de Barcelona Que les da mucha gracia De abrazar a los extranjeros Sobre todo Los que llevan Sobre todo los que llevan El bolso Louis Vuitton A eso los abraza muy rápido Pero hay gente Radio comercial Que se piensa Que son comerciales Y siempre Y te abrazan Y jijajá Y este soy yo Como por ejemplo La de la persona Que nos contrató ¿Vale? Era una especie así Como de jijijajá Y mueve los brazos Como un mago En fin Yo que sé Como fin el humano De una aventura Pues yo soy totalmente En lo contrario Soy una persona así Tranquila Y bueno Sigue los ojos Luego te pido Para tabaco Te pido Para unas cervezas ¿No? Y ya has visto el dinero ¿No? Y de repente me dice Ay que c***o eres Y tal ¿No? Y bueno Pensando que si no te conozco ¿Qué cojones quieres? ¿No? Y digo bueno Yo es que me crezco Con el micro Y me dice Pues habrá que dar Tu micro A ver cuánto te creces ¿No? ¡Oh! De repente un dedo ¿Eso te dijo Pealón? Sí, sí Eso me lo dijo ¿No? Y digo Madre mía ¿No? Y venga tocándome el brazo Tocándome el pelo De repente Y yo estaba con Mi mujer estaba también En una mesa Con los oyentes Y tal Me viene y me dice Pelos ven Y digo dime Y me dice Sabes que te quieres follar ¿No? ¿En serio? Pelos Groupies Groupies Delante de tu mujer Diciendo A ver ese cipote No, no, no Pero Sí que es verdad Que hasta mi mujer Se dio cuenta Y dice Chica tío No para de tocarte Te quieres follar Y sí que es verdad Que Bueno La mujer iba bastante bebida También iba un poco tocada Pero es lo que hablamos ¿No? Del poder en el micrófono ¿No? O sea Esa mujer Incluso a lo mejor Si yo no hubiera actuado Hubiera actuado el disyoke Pues le daba el morbo del poder ¿No? Y se hubiera tirado el disyoke Si no se lo tiró ¿No? Te quiero decir Pelos El poder del micrófono Pero sobre todo Pelos El poder del alcohol ¿No? Que rápido O sea Te sube el alcohol A la velocidad Que se te bajan las bragas Correcto Y bueno Y otra anécdota Fue muy buena Había una persona al fondo Sí Fue una persona Era calva Y tenía pinta de mafioso italiano ¿Vale? Era el dueño Que de repente Correcto Y era el dueño Y yo no lo sabía Y de repente Vi que hacía como el símbolo De ABC esa ¿No? De los gladiadores Dedo para abajo Que lo maten Y dedo para arriba Que se vayan a su casa A descansar ¿No? Pues de repente Nos estuvo mirando Como 10 o 15 minutos De actuación Se levanta Hizo así Pegar el dedo Al fondo Alguien No sé quién habría Y se fue ¿No? Y eso que luego me enteré Que era el dueño Y que había dado su aprobación Digamos Y que le gustó la actuación ¿No? Ya que para futuro Podcast en directo Pues supongo que podremos contar Con Sabia Que se portaron súper bien Incluso había una reportera También haciendo fotos Y vídeos de redes sociales O sea que nos pedía Permisito para vano No, no Un trato fabular Y yo no tengo ninguna queja De Sabia Ni como nos trataron O sea nos trataron genial Del sencillo Era genial La persona que se encargó De hacer la gestión Pues no está muy contento Con él En el sentido De que no se había Ni presentado ¿Vale? Allí Y que luego se intentó Follar a 3 o 4 oyentes O sea Presuntamente O sea Pero digamos Que para mí No tiene ningún tipo De carisma Y no tiene Y yo creo que no voy a cerrar Ningún trato más con él No, pero a ver Sí, sí Vamos por partes El personal del Sabia De lujo Como siempre Se portaron muy bien Pagan mucho mejor Desde luego Es lo que tienen Los extranjeros Que montan negocios En España Que saben que el dinero Pues no puede estar En bolsillos españoles Y bueno Pues nunca Nunca hemos tenido Ninguna queja Nos dieron de comer Muy bien A mí no paraban De traerme Copas de vino Así iba la borracha Que decías tú Y luego Comentar también El hecho de que Quieren que repitamos Lo cual nos han abierto Muchas puertas Y muchas opciones De posibles Repeticiones De directos O incluso Subirnos en la danconeta Como hemos estado Poniendo en redes Y mirar de hacer Otras ciudades Como por ejemplo Madrid Que es la que más votos Tuvo en una votación Previa que hicimos En nuestro Instagram En arroba San Danco Pero nos vino gente De Valencia De Barcelona Vino gente de Madrid Pero es que Tuvimos incluso Gente que nos vino Desde Suiza Ex proceso Para vernos Marichel Villalba Que vino Y también Ojo Nos dijo Janice Janice es el marido Nos dijo Tengo habitación aquí arriba Yo no sé si esto venía En ese olor a sexo Y en ese olor a culo Que envolvía El directo de los Danco Que daba la sensación Como que todo el mundo Tenía que acabar Con las bragas De la otra persona En la mano Yo no lo entiendo Esa manera de generar Sexo que hay en los Danco Y sobre todo Volvemos a lo que Nos hizo Santo y Seña Nos hizo un poco Cabeza de Cabeza de León Que no cola de ratón Que es que ¿Cuántos divorcios Se cuentan En los programas De los Danco? No, no, sí, sí Bueno, tú ya llevas dos Celos Presuntamente No, y luego Pues bueno Pues agradecer A todos esos danquistas Que nunca fallan Como has mencionado A Nicolás Y a su pareja En fin Es un verdadero placer Actuar para gente Que te conoce Que sabe Que pierde su tiempo En verte En fin Que te lo agradecen Todo Y mira Yo soy el primero Pedido hoy Muchas gracias ¿Vale? Era nuestra primera actuación Digamos Cobrando Que también me salga a mí mal Pero dentro de Entraba un menú también O sea que No solo que Cobramos entrar para vernos ¿No? 275 millones de gracias Correcto Y esperemos pronto Repetir Sí Tenemos algunos comentarios De gente que estuvo En el directo Mira nos escribe Nacho Nos dijo En Valencia Me pareció Que no tenéis vergüenza alguna Y que os reís Hasta de vuestra puta sombra Lo cual es muy sano Y muy cojonudo Por cierto Igual el TT De la picha pequeña Era un infiltrado Nos comenta Nicolás También El directo En Valencia Increíble Quitando algún momento De bastante ruido Que casi no se os oía Por culpa del local Que no es algo Que dependa de vosotros El momento Miguel Ángel Blanco Entre comillas Con su doble Fue brutal Ahora comentaremos Y también compartimos mesa Con la mujer del pelos Qué maja Qué mujer A lo que el pelo Siempre contesta Y desnuda mejor Correcto No lo podéis ni llegar Me imagino Y luego también Algún comentario por aquí Que Y esto también Es un poquito a colación De lo que quiero Que comentamos Viniendo desde Desde lo más profundo De nuestro corazón José María Nos contesta Muchísimas gracias De todo corazón Amigos Me brindáis una ayuda Y un apoyo psicológico vital Nunca Jamás en mi vida Podré agradeceros El bien Que habéis hecho Por mí Me salvasteis Me disteis la vida Me alegrasteis En los peores momentos De mi vida No tengo gracias Suficientes Para vosotros Pelos ¿Cómo te quedas Con comentarios así? Bueno pues eso es lo que te anima A seguir llevando 16 años Sin que Sin que tú ganes dinero Por esto Prácticamente Es así Habrá pues yo que sé Como decirte Habrá podcast Que estén ganando mucho dinero Habrá podcast Que estén 3 años Y lo dejen Y no tengan ningún tipo De ilusión Ni ningún tipo De ganas de grabar Sí que es verdad Que a veces también No me apetece nada grabar Pero sí que es verdad Que cuando te llegan Estos comentarios Pues vamos para adelante Y oye mira Con que solo llegué A una persona El hecho de cambiarle La vida para feliz Oye tío Yo soy la primera persona Que me siento orgulloso Y me alegro un montón Por este chaval Y si algún día lo hubiera Le daría un abrazo Y bueno A su confianza Le diría que me invitaron A las bravas Para ser contensadas Así que es verdad Que estos mensajes Te dan y te dan fuerza Para seguir grabando Pues sí A mí esto me hace Mucha más ilusión Que no me venga una mujer Y me diga Este es mi número de habitación Y este es mi culo Yo te digo la verdad A mí esto es lo que me motiva A seguir Que el culo Corre como también Hombre claro Si te viene ese hombre Con un gran culo también Y dice mira Esta es mi mujer También le puedes hacer feliz Pues bueno Porque ya un 2x1 Y eso que te lleva Y yo te grabo El marido grabándolo Con la Handicam de Sony Y luego pásame la cinta En Betamax Pero bueno Que para cerrar Ya el capítulo de directo Y muchas gracias A todos los que vinieron Los que no pudiste venir Pues vosotros lo habéis perdido Y nos debatimos Al próximo directo Ya diremos alguna fecha Pero para que veáis Que cumplimos Que dijimos Que entramos en Valencia Y hemos actuado Y ahora Solo tenéis que cumplir vosotros Diciendo que venís Cambiemos de tema Nos vamos de cabeza A otro de los temas Que está muy candente Que es de lo más viral Que yo creo que no hay cosa Que se comente más En estos días Aparte también De lo de Mbappé Que ya nos tiene aburridos Y son las Apple Vision Pro Las gafas Que lanzó Apple Hace apenas unas semanas Que sí Que me parece muy bien Que la realidad virtual Integrada Con el día a día Que tal 3.500 pavos Me parece ridículo Pero yo no sé Si estáis viendo Todas las imágenes Que están en redes Día sí Día también En donde nos estamos Vamos encontrando gente Que está conduciendo Sus Teslas Con ellos Pues con las gafas puestas Haciendo como Tom Cruise En la película De Minority Report Gente que va paseando El perro con las gafas O sea Un padre Y un hijo Que están los dos Con las gafas Comiendo en un McDonald's Y están ahí moviendo las manos Como si fueran el señor Barnes Cuando se acaba de inyectar Aquello que dice Que viene a darnos la paz No sé qué comentarios O qué reacciones te dan El hecho de que Haya llegado Este punto De la distopia En donde ya no sabemos Que es real Y que es absurdo En donde no sabemos Si a más rico eres Más pasta tienes Más gilipollas te vuelves Porque obviamente Lo bueno Creo yo Que nos salva De que todos seamos gilipollas Es que los precios De las gafas Son tan caras Que no estamos viendo A gente por aquí Por España Haciéndose un normal Por la calle Bueno tú sabes Yo veo estas cosas Yo le he hecho agua El shampoo Para que dure más Sabes el problema Nos reímos Y somos diciendo Esta gente son gilipollas Pero el problema Sabes cuál va a ser Agasta que el pelo Simple tiene la razón Que en 10 años Todo el mundo Irá con esas gafas Y es lo triste Y es la pitada Pero en 10 años O incluso menos Todo el mundo Va a ir con esas Putas gafas Y es así O sea tú ahora piensas Hace 20 años Que te dijeran No todo el mundo Irá con el móvil En la mano Pagará con el móvil Perderá el tiempo Con el móvil Estará todo el santo día Con el móvil Si el día tiene 24 horas Y te piegas 8 durmiendo Estarás 10 horas Con el móvil La gente no se lo creer Y el problema Es ese Que de aquí A 10 años O menos Todo el mundo Tendrá esas putas gafas Y si no tienes esas gafas No serás nadie No existirá Y que sí Que habrá un grupo de gente Que dirá Pero al final Todo el mundo Pasamos por el aro ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad Que está evolucionando Constantemente Y parece que el raro Que son la gente rara Al lado de las gafas Pero El raro es el que No sigue la moda No sigue la corriente Y llegará un punto En que todos Tendremos Esas putas gafas Y eso es lo triste Y eso es La puta realidad Que se nos viene Y es así Esas putas gafas Porque ya tengo que Me gastar 3.500 euros Y segundo Que a mis agafas Me importan un carajo Sí que es verdad Que viene una cosa Que para aspirar la casa Pues te ponen como un minijuego Y te ponen bolitas Imagina Vas aspirando Vas cogiendo la bolita Y te dicen Oye mira Pues ya que vas a limpiar Y es una cosa Que no es muy apetecible Pues eso te hace Como más apetecible Pero la triste realidad Al menos De mi opinión Por favor Hashtag El pelo siempre Tiene razón En Telegram Es que todo el mundo Va a pasar por el aro Y todo el mundo Va a tener esa gafas Bueno Esto nos atisbó Este futuro distópico El amigo Vincent Lamarga Cuando lo tuvimos En los Danko Hace unos meses En el programa Del multiverso Os emplazamos a todos A que recuperéis Ese programa Y lamentablemente Creo que tienes la razón Sí que es verdad Que ahora Como es una primera fase Es una V1 Es una versión primaria Lo ves que es muy aparatoso Ves que son gafas grandes Ves que van todos Con un cable pegado Que se le meten En el bolsillo Para ir ahí cargado No sé si al iPhone No sé si a una powerbank Para ir Que vaya chupando la batería Pero me parece tan tosco Y tan No sé Tan Tan primario Que no me produce otra cosa Que no sea rechazo Pero lamentablemente Creo que tienes Toda la razón A la que empiecen a salir Varias versiones más económicas Varias versiones más ligeras Me temo pelos Que Así nos vamos a ver Como mucho En 3 a 5 años Y eso es lo que me da más pena Pues tú imagínate El declive que va a pasar Porque si ya la gente Usa filtro No para videollamada O para la foto de perfil De Whatsapp De Instagram En fin Si ya la gente usa filtro Llegará un momento En que la gente ya Ni se lavará la cara Ni se afeitará Ni ordenará su habitación ¿Por qué? Porque pondrá una aplicación De habitación súper chula Invitará a sus amigos O a sus ligues O a su gente Se pondrán todas las gafas Y dirán Qué bonito es tu cuarto Que será todo ficticio Y será un puto metaverso O sea la gente irá Sin la calle Sin afeitarse Sin arreglarse ¿Por qué? Porque a la que te pones las gafas Tú puedes ser la imagen Que quieras Y eso es lo triste Y hay una película ¿Vale? De Demolition Man Que hay una escena En que dos Se ponen las gafas Para tener sexo Y dices Talón, a ver aquí Te voy a comer el parro Como no te lo ha comido nadie ¿No? Sí señor Y eso es lo que va a pasar Demolition Man Es el futuro De lo que nos va a pasar A nosotros En la escena de sexo Corregidme Corregidme si me equivoco Comentarios en Telegram En E-mail En E-box Allá donde podáis comentaros Por favor Ponernos el arroba Para que sepamos Que nos estáis escribiendo Ahora que estamos abiertos A todo el mundo He oído Que mucha gente Estaba devolviendo Estas Apple Vision Pro Porque no es compatible Con Según qué programas O según qué vídeos Sexuales O sea que Lo primero que piensas Es me voy a gastar 4.000 pavos Para hacerme una paja Con Tracy Lords Pues no Pues por lo visto No puedes amigo Pues mira Qué putada Pero bueno Con 4.000 pavos Te vas a ir a un sitio Que vamos a coger el paralelo Y te pones a ver a Tracy Lord Y muchas más Y está Tracy Lord Correcto No te rompe El ticket Ya puede usted pasar Bueno Habéis probado Habéis probado las gafas Es una pena Habéis probado las gafas Alguien las tiene Qué os produce Estas gafas Estamos en el futuro El futuro es hoy Comentadnos lo que queráis Mandadnos vuestro feedback Y os leemos Tranquilamente En el próximo En el próximo programa Creo Aunque esas gafas No han llegado Aquí a España todavía No creo que hayan llegado Pero hay gente Que sí que ha ido a Estados Unidos Y luego yo no entiendo Todos esos tiktokers Y toda esa gente Que tienen las gafas Y la van promocionando Pero cuánta gente Tiene esta paz Cuánta pasta Tiene esta gente Bueno pelos Pero yo juraría Que he visto Esas gafas Bastante cerca De mi mesa de trabajo O sea Fíjate lo que te estoy diciendo O sea Que sí que es posible A ver pelos La gente La gente Con posibles La gafa La gafa La encarga directamente A Estados Unidos Desde cuando El estar con el charco Por el medio Ha sido impedimento No Sí, sí Está claro Pero bueno O sea Yo espero Que algún día Se den cuenta De que han sido Los 3.500 euros Más tirados De su puta vida Sí señor Vámonos a un tema Que también Quería comentar Muy rápidamente No estaba No estaba en los planes Porque no lo habíamos No lo habíamos leído Ni lo habíamos comentado Ni en Telegram Ni en las otras redes En donde comentamos Con los danquistas Este fin de semana En el momento En el que estamos grabando esto Es posiblemente El día más importante De las MMA españolas Y lo digo con comillas Entrecomillados Porque para nosotros El día más importante De las MMA españolas Fue en UFC 200 Y fue con nuestro Gran amigo carnal Enrique Marín Wasabi Pelea Ilia Topuria Por el cinturón De la UFC Contra Volskanovski Yo creo que Más que menos Le ha llegado el feedback Y aquí en Valencia La gente no me habla De otra cosa Pelos Tú como gran Experto de las MMA En donde tú Has llegado a decirle A Enrique A nuestro Wasabi ¿Por qué perdió Contra Tirloni? Entre otras cosas ¿Qué cinco céntimos Me harías de esto? Porque seguramente Se va a escuchar Cuando el combate Ya haya sucedido Bueno yo A ver Yo al principio No era muy fan De Topuria Digamos que Por su chulería Porque es una cosa Que bueno Enrique Wasabi Marín Que es el que defiende Siempre las MMA Como un deporte Y no siempre Ha criticado Eso Es el estilo De luchador De cualquier chulesco Si se le da bien pegar Puede llegar a la UFC Y puede ganar No comparto eso Porque digamos Que Enrique Tiene unos valores De sacrificio Y de recompensa Sí que es verdad Que Ilia Topuria Bueno pues es el típico Conor McGregor De Aliexpress Sería el Conor McGregor En España Por su chulería Porque es lo que vende Y la verdad Es que se está vendiendo Muy bien Porque es un luchador Que hace un año Nadie lo conocía ¿Vale? Y sí que es verdad Que hay 4 o 5 españoles En UFC Que están ahí Pero no han hecho El ruido que ha hecho Ilia Topuria Ilia Topuria Se ha sabido vender Muy bien Y se ha sabido enfocar Muy bien O sea en el aspecto De marketing Felicito a Ilia Topuria ¿Vale? También felicito Porque digamos Que no es un mal luchador O sea una persona Que tiene un récord No sé si son 3 a 0 O sea que no ha perdido Ningún combate en UFC Tienen que ser buenos Por cojones ¿Vale? Aparte que sea un chulo O sea otra cosa Es lo que sea Pero los resultados Están ahí Sí que es verdad También que felicita Ilia Topuria Por su mentalidad ¿No? Porque él en su mente Se cree que es el mejor ¿No? En su mente Se ve el ganador Y él ha publicado En su Instagram Ya con el cinturón De campeón ¿No? Y en el face to face Que están haciendo Antes de la pelea Él ya se ha colocado El cinturón ¿No? Como diciendo Esto es mío Y yo llevo trabajando Por esto Mucho tiempo Creo que sí Que bueno Felicitarle ¿No? Su ambición que tiene Oye ¿Quién soy yo Para decirle que no? Pero Pero Estamos hablando De Portmanovsky Estamos hablando De un gran luchador Y ese tío Ese tío No es un piernas Ese tío sabe pelear ¿Vale? Es el campeón Por algo será Es el campeón Por algo será ¿No? Pelos O sea yo creo Que Iyatupuria Se va a pegar Una opción De vamos Una opción Que no lo van Y venir ver Y si me equivoco Iyatupuria gana Estamos hablando Que ahora mismo Iyatupuria En los próximos 5 años Se va a hacer millonario Y va a ser la estría De UFC O sea va a ser El nuevo Conor McGregor Si gana Y si pierde Le van a dar Una lección de humildad Que vamos Que como La que le pasó A Conor McGregor Que no ha vuelto a ganar O sea Conor McGregor Ahora mismo Pues está en decadencia total Y si que me gustaría Ver el combate Que prometen Que si ya tú Puedes campeón De enfrentarse En el Bernabéu O en el Wanda No sé dónde lo van a hacer Y que hagan La primera vez De UFC en España Contra McGregor Sería un combatazo Eso sí Pero yo creo Que Volkanovski Le va a pegar Una santa hostia Que lo va a tumbar En el primer round O sea le va a hacer Un caos Que no lo va a ver Ni venir Ojalá Que no Chaval Oye mira Porque gana Un campeón español Lo veremos Esto cuando No lo veremos Yo creo que Y lo va a destrozar También te lo digo Esa es la predicción Del pelos Pero me gusta mucho Tu punto de vista Porque ya sabéis Cómo es esto Todo el mundo se arrima Al sol que más calienta Y me A ver yo como experto En MMA Porque llevo también Muchos años Como experto Con el programa De MMA Adictos He estado retransmitiendo En Dazón Soy comentarista De ADCL Y por lo menos Yo creo que tengo voz Para dar una opinión Me sorprende Me entristece Ver que Cómo se ha puesto Toda la media Por decirlo así Todos los medios Pseudoperiodistas Podcasteros Y gente que se quiere arrimar Pues A loarlo De manera Expansiva De una manera Que parece totalmente Irreal Me río yo De las gafas Es muy bueno De los mejores Que he visto Un tiempo Pero Sí pelos Me estás cortando Sigue Sigue No no Pero Son burbujas Muy peligrosas Y lo que has mencionado Es muy interesante Cuando Tu actitud Es la de Meterte en la piel De los luchadores Con una psicología Extrema En donde Pues me parece muy bien Que es muy lícito Y que tú Te puedes ver el mejor Y tal Entrar dentro De lo que es El hablar basura El trash talking Y tal Te puede jugar Una muy mala pasada Porque hay mucha gente Que te va a apoyar Pero siempre Está esa ínfima posibilidad A veces no tan ínfima A veces muy real De que no pierdas O sea De que pierdas tu combate Y luego Se van a echar encima Ya sabes Como viene el hate Que cuando Todo el mundo está En tu coche Todo el mundo te apoya Pero luego Eso se multiplica Por dos O por más Cuando Los mismos que te suben Te quieren ver caer Y en esa situación Pues es una Es una realidad Muy tácita De que puede acabar pasando Veremos Veremos Y ahora sí que Apuntar tú El punto final Sí Bueno Sabes también lo que pasa Que ahora todo el mundo Le quiere hacer la pelota Lo quiere apoyar Porque como Gane Y quede campeón Pues todo el mundo dirá Que yo te entreviste Antes de que fueras campeón Que yo te apoye Y que no sé qué Y luego todos Se quieren sumar al carro Es la típica frase Que yo uso en mi Twitter De si estuviste ausente En mi lucha No piensas estar ahora En mi éxito Exacto Ojalá el chaval gan Porque si gana Así que es verdad Que va a ser En los próximos cinco años Se va a hacer millonario También te lo digo Pero yo creo Vale Por mi experiencia Porque he visto Digamos combate de Tupuria Y combate de Volkanovski Que Volkanovski Le va a dar una lección De humildad Y se la va a comer Doblada Tupuria Oye me sabe mal decirlo Pero mi predicción Ojalá me equivoqué Ojalá Pero estamos hablando De Volkanovski Y no estamos hablando De esto Sí que es verdad Que ya Tupuria Lo bueno que tiene Es que cuando ese becado Vale Cuando tú Hay luchadores Vale Y ahora te voy a hablar Como un experto de MMA Que no lo soy Hay luchadores Que cuando a Jhon Le dan un toque Que lo tienen ya medio KO ¿Sabes? Pues ya Si se vienen arriba Y dicen Hostia de la misma rabia Pues voy a pegarle dos hostias A ver Y ese es el peor error Porque se ven que están Ya tocados Y de la misma adrenalina Ellos quieren atacar Vale Y es lo peor Porque si ya estás tocado Y quieres atacar Ya te tambaleas En tu mente Y piensas una cosa Pero tu cuerpo no responde Y es cuando te rematan ¿No? Que a medida Tupuria Cuando está medio knockado O está a punto de caer Se abraza Aguanta esos 5 o 6 segundos Se recupera totalmente Y de repente No lo ves venir Porque digamos Ya se ha recuperado Y va por ti Y si te pilla Te come Y eso también te lo digo No es lo que tiene Tupuria Pero hasta dos veces De caer caos Pero el cabrón Se ha recuperado Tío ¿Por qué? Porque ha sido Lo suficientemente listo De no ir para adelante Sino de perder tiempo Buscarle las piernas De quedarse tiempo en el suelo Para poder O que suene la campana Para poder llegar A ese segundo round Y comérselo Y se le da muy bien al chaval La verdad es que Ya lo que hablamos Pero ya tiene Por un instante Me he sentido Como si estuviera Un en MM Adictos Un saludo a Nathan Hardy Allá donde estés Pero hostia Sí El que fue el poca referencia Me ha hecho mucha gracia Oye Pues sí Veremos Y me encantaría que Bueno desde luego Toda la suerte para Tupuria Insisto En el momento en el que Se está grabando esto El programa O sea La pelea aún no ha sucedido Me encantaría que Tupuria ganara También te digo Que si Tupuria pierde Quiero ver En los siguientes días En la prensa Como le van a echar mierda Y sobre todo Ojalá le llegue este corte En el que el pelo Ya vaticinó Que iba a perder Y bueno Y hablando de Tupuria Pero el 23 de marzo Creo Pelea Enrique Wasabi En su ciudad En Sevilla Y todo lo posible Por ir a verle Ahí está Oye Que bonito es pelear O sea Pelea en WoW 13 Ni pelea en Sevilla En su Sevilla natal Todo el apoyo a Enrique Y desde aquí Pues mero altavoz De todo lo que haga Nuestro buen amigo Enrique Marín Y esperamos que No solo que pelee Sino que también Saba victorioso Y que el público Se entretenga Con su hijo pródigo Correcto Porque a mí en verdad Tupuria no Me impeba Ni me viene a mí Que me importa En Santiago Marín Que para eso es mi amigo Claro Tienes la cara suave Bueno y ahora Tiene Y al Chucho También le tengo suave Bienvenidos Estoy resumido Fue un narcótico Caos bendecidos Con palabras Imposibles Me refino Reza a tu Dios Yo me curro mi destino Bienvenidos Estoy resumido Fue un narcótico Caos bendecidos Yo me curro mi destino En mis pies algo ligero En mis cascos Lo que quieras Músicos que ya han muerto De antes que yo naciera Matando la espera Paseando a los Miss Daisy Rezando Por algo nuevo De Juan Solo y Casey Hay plutonio en esta mierda Mi flow es del 2000 Mi chica de los 80 Yo traigo la razón No me arruenda Y tú Sabes mucho mejor que yo Si mi vídeo sale en los 40 Trozos de carne muerta Que daba un ejemplar De Redman en Sevilla Rock Y lo cambiamos de sección A superventas Pa' volver luego Con pasta puerca Y que nadie no... Último corte Última fase De este programa especial De Los Dankos Somos libres En donde Estuvimos hace unos días El Pelos y yo Viendo No en directo Pero sí Con un delay De un día o dos Un especial Un docu De Netflix Que nos hizo estallar La cabeza Y ese documental En liza Si no lo habéis visto Os mandamos de cabeza A que lo veáis Y de hecho Vamos a comentar Alguna cosita Algún spoiler Para que no sepa Dime pelos Y eso No nos paga Netflix Pero lo vamos a recomendar Porque nos pareció bien Y a nosotros nos gusta Compartir nuestra sinceridad Con los oyentes Por cierto Por cierto Netflix no Pero el podcast De Joe Rogan Lo ha renovado Spotify Por la friolera De 250 millones De dólares Por 5 años Que nosotros Estamos pidiendo 1 euro O 5 Para que os suscribáis Para que podamos Cenar En fin El documental En cuestión pelos Es el de La preparación Y ejecución De posiblemente La canción De ONG De la canción De apoyo Necesitado Más famosa De la historia Estamos hablando De la gestación Del We are the world We are the children ¿No? Correcto No sé si se llama La noche del pop O algo así Eso lo podéis buscar En Netflix Pero bueno Yo como fan De Michael Jackson Alferrimo Estaba deseando Que saliera el documental Para verlo Y mi sorpresa Fue que no se centra Ni Michael Jackson Ni nada O sea se centra En toda la preparación Como tú bien has dicho En todo lo que lograron Porque ahora Tiempo atrás Lo ves Y dices Que reunieron A los mejores artistas Del momento Sí señor Sí señor Sí sí El titánico La labor De Quincy Jones Lionel Richie Que yo no sabía Que en esa época Porque luego Si te pones a investigar Un poco Y sí En el 85 Fue el artista del año Que fue un poco El artífice Lionel Richie Con Quincy Jones Con Stevie Wonder Del momento Bueno digo del momento Porque claro Hay estrellas Que ahora mismo Dices bueno Pues ahora las ves Y incluso hay gente Que no conoce Pero estamos hablando De Bruce Sprinting De Tina Turner De Cyndi Lauper En fin De Daryl Hannah De John Wade En fin De todos También de todos Los ciegos Kenny Rojas El otro ciego Del piano Que no se acuerda El Negretti ese En fin Y sobre todo Estaba la gran estrella De los 80 Del mundo del pó Que era Michael Jackson Y es espectacular La verdad es que es espectacular Anécdota Aquí comentarle El documental Que a mí me han encantado Bueno Como Quincy Jones Con su experiencia Dice Como digamos Debato O para que no haya discusiones No haya peleas Como Como puedo influir A estos artistas Para que nadie se crea Más que nadie Pues a él No se le ocurrió otra cosa Que dejar un cartel Encima de la puerta Justo a la entrada Que ponía Deja tu ego en la puerta Si señor Si señor Creo que fue de las primeras veces Que se puso un cartel así Y que se hizo público A lo mejor me equivoco Pero posiblemente sea el cartel Más relevante de la historia Porque ahí no había Nada más que super artistas Que venían todos De ser número uno En Billboard Bruce Sprinting Diana Ross Eran todos Los primerísimos Cabezas de cartel Y todo el mundo Venía con su registro vocal Con su fama Y ojo Con esa lucha interna De egos De estoy delante Del tío Que me está impidiendo Ser el número uno Por decir algo Correcto Y en ese momento Pues Michael Jackson Ya tenía el récord Guinness O sea que todo el mundo También quería ir a actuar A verlo Y decir Joder Es que es el tío Que ha vendido más discos En todo el mundo Por thriller Quiero estar al lado de él Estaban más que endiosado Y de hecho Esa noche Mientras estaban celebrando Como bien dices Los Grammy Los títulos O sea los premios Anuales de la música En ese momento En ese momento El Cristiano Ronaldo Versus Messi De la época Era Michael Contra Prince Y me gustaría recordar Que Prince También estaba En un sí No Estaba un 50% De hecho Quincy Muy avispadamente Trajo a la percusionista De Prince Que también Hacía carrera en solitario Pero que era Digamos La persona más famosa Posiblemente Del entorno de Prince Y la metió dentro del set Para ver si Prince Acababa de decidirse Pero lo más importante Ahí era que Tanto Michael Como Prince Competían por los mismos Galardones Y mientras Prince estaba En el público Por cierto Con un guardaespaldas Que esto no lo había visto Yo en mi vida Un guardaespaldas enorme Que parecía Julhoan Que cuando Prince Tenía que subir A recoger un premio Iba el guardaespaldas Con él Que me parece Absolutamente Demencial Michael No estaba En la gala Porque estaba ya En el estudio Grabando sus partes No sus partes Sus cojones Estaba grabando Las partes En donde Michael cantaba Si si Algo como diciendo Mira a mi me da igual El premio A mi lo que me importa Es esta canción Y es espectacular Es un documental Que se hace corto Y animo a todos Los oyentes A que lo vean Lo visionen Te guste Michael o no O sea Es genial Y luego aparte Es algo que no entiendo Que que pintaba Dan Aykroyd El actor de los cazapantasmas Que luego si que es verdad Que hizo los Blue Bros No sé que cantar Sabía pero es que Realmente ahí no pintaba nada El actor de ese Exacto Y no sé Me parece Me parece increíble Algunos artistas Que tenían un talento innato Y que te dabas cuenta De que Por ejemplo A simple vista Tú veías a Cindy Lauper Que decía Esta tía es una desgracia Es una loca Es una excéntrica Con sus 400 aros En el cuello Y en los brazos Y tal Pero que luego Cuando se ponía a cantar Sus estrofas O sus partes Era absolutamente increíble El registro vocal Que tenía esta artista Sí Porque eso si que eran artistas Eso si que eran cantantes No como ahora O sea Hay gente que acapella Con 10 segundos Te dejaba con la boca abierta Y ahora mismo Pues pocos artistas Que vendan muchos discos O sea Número uno Lo pueden hacer O sea Quitando a Adele Y Beyoncé Pues poca gente Puede llegar a esos tonos Y puede hacer Lo que hacían ellos Sin ningún tipo de lado Sin ningún tipo de ayuda O sea Solo acapella O sea Tú escuchas We Are The Wall Acapella en Youtube Y te quedas con la boca abierta Decir Que eran artistas Y es lo que se está perdiendo También hoy en día Una de las cosas Que más nos hemos reído El Pelos Y yo de hecho Me lo puso Nada más Nada más Mandarle el mensaje Por la noche de Pelos Me he puesto el doku Voy a ver qué tal Y me dijo Textualmente Por favor Mañana me comentas No te voy a hacer Ningún spoiler Solo una cosa Dos puntos Bob Dylan Correcto Adelante Pelos O sea Bob Dylan Estaba ahí Y Quincy John Dije A ver Los artistas Que no lleguen al tono Porque querían un tono alto Los artistas Que no lleguen al tono alto Pueden salir Si ya grabaremos tonos más bajos Y se ve Bob Dylan Como se queda Como si él no estuviera allí Haciendo los tonos Él con una cara Como dice Yo no sé Ni cago aquí Y de repente Le dice El autor Quincy John Bob Tienes que cantar Tu estrofa Y dice Vale Aparte que la leyó Como cinco o seis veces Cuando cantaba Decía Pero qué coño Está diciendo Si está leyendo O sea No cantaba Decía que Bob Dylan No era cantante En serio Un tío que Bueno Que diez años antes Pues era una puta estrella Digamos que En We Are The World No tenía su apogeo No estaba en su prime Como dice la juventud Pero había tenido Un éxito acojonante Y ya por su nombre Bob Dylan Pues coño Que impresionaba Pues hubo un momento Que tenía que hacer Su estrofa Y la gente se quedaba mirando Como diciendo Este tío Que le pasa Que no canta ¿Y qué pasó? Stevie Wonder Que es como una especie De showman Si bebe no Conduca Cogió el piano Y le dijo Bob Imitando su voz Dice ¿Por qué no lo cantas así? Y cogió Imitó a Bob Dylan Sí, sí Como si él mismo A Bob Dylan Le dio el tono De la canción Bob Dylan Se le cambió la mirada Y dice Coño Pues si es verdad Lo puedo hacer así Pues si yo canto a ti Lo hice igual Incluso Lo había hecho Stevie Wonder Mejor que el propio original Que el propio Bob Dylan Y entonces dijo De puta madre Pero si yo creo Que si no llega a estar Stevie Wonder Bob Dylan estaba ahí Como no sé Como si el fentanilo No lo hubiera subido Lo suficiente Y no solo eso Sino que Quincy Jones Desalojó totalmente El estudio Para que se quedara Stevie Wonder Al piano Él y Bob Dylan Nadie más Para que estuviera tranquilo Sí, sí Para que Oye mira Hacemos todo lo posible Para que estés Como un dolor Pero no sé por qué Él estaba así Y luego hay un cantante Random Que intentaban Grabar en Juasir Y yo no sé qué Mira yo cógeme largo Que esto no es para mí Yo creo que aún se está arrepintiendo Y hubo un momento En donde A ver Hemos de situar a la gente La gala De los premios Acaba a eso De las 10 de la noche Y los artistas Empiezan a llegar A las 11 12 de la noche Y es cuando Tienen que organizar Y hacerlo todo O sea Se pasaron hasta Las 8 de la mañana Desde las 11 Grabando todo Y hubo un momento En donde todo el mundo Pues quería aportar Un poquito de lo suyo De vamos a cantar En Swahili Vamos a no sé qué Y había un artista ahí Un típico tío de country Que dijo Esto no es para mí Iro a tomar por culo A la mierda África Correcto Sí, sí Y se fue Y como total Como no pagan Y cogido Y se fue Pero muy bueno No queremos hacer más spoilers Pero animo A que todo el mundo Lo vea Y ahora Sankey Te tengo el microzo Que quiero recomendar Otro documental también No sé si lo has visto O no Vale A mí me ha encantado Se hace más largo Porque son 7 o 8 capítulos Animo a ver a todo el mundo Gladiadores americanos En Netflix La biografía no autorizada Lo vi Lo vi en su día Y me impactó Me impactó Me encantó Me encantó A mí No quiero hacer spoilers Pero me encantó Varias cosas De cómo sube y baja Y cómo las empresas La cagan Y nunca lo reconocen Sí señor Me quedé mucho Con Nitro Que era el tipo Este que era así Como latino ¿Vale? Y me hizo Sí, sí Una chica Que yo recuerdo Que yo estaba enamorado De ella Y hasta que no vi El documental No la recordé Que era la rubita Aquella que estaba Tan mazada Sí, que sale en la película Una cana al aire Correcto Era como ¿Cómo te diría? Me recordaba mucho Como a Erika Eleniak Otra de las actrices Fetiche de cuando yo era Un niño Hola Lucía ¿Cómo? ¿Eh? Pues sí, lo recomiendo Y si hay un oyente Que le guste O no le guste Tenemos nuestro grupo De Telegram Para poder comentar Y debatir Y yo tengo a mi propia Erika Eleniak ¿Cómo? ¿Eh? Pues eso Que estamos Muy contentos Oye, pasarnos feedback Series documentales Pelis Cualquier cosa Que queráis Que queráis Que se comenten En el programa De Los Danko Pues tenéis las vías Tenéis Telegram Tenéis Whatsapp Tenéis Yo que sé El buzón de iVoox Si queréis seguir usando iVoox Tenéis info Arroba Losdanko.com Cualquier canal Nos sirve Y ahora sí Pelos Hemos llegado Al final De este episodio De este episodio ¿Veis? ¿Veis? Y espero que el tiempo Como todo lo bueno Nos dé la razón A nosotros ¿No? Y a todos los oyentes Bienvenidos Y a todos nuestros oyentes Muchas gracias Eso solamente digo Y lo reitero El amor Y sobre todo El odio Mueve mi vida Y no hay cosa Que me encante más Que demostrarle A los demás Que se equivocaban Me encanta Yo soy San Danco Yo soy el pelo De Río Goyet Y somos losdanko.com Con K de cabrones Y ahora más que nunca Toda la crema Dentro Nube Hasta siempre amigos Somos libres Seren this And everything else Between Me and what I wanna do To pieces I'm tearing you And everything else Between Me and you To memory I'm so good now Even after everything That you did Still alive And kicking Better now I want my weight Now I can see Everything in front of me I'm so good now Even after everything That you did Still alive And kicking Better now I'm awake Now I can see Everything in front of me Now What's wrong with me? You wanna know What's wrong with me? I can ask you The exact same thing What's wrong with me? You wanna know What's wrong with me? I could ask you The exact same thing I have my opinion And you have yours You don't have to like mine Cause I don't like yours I have my opinion And you have yours You don't have to like mine Cause I don't like yours What's wrong with you? I wanna know What's wrong with you? And why this doesn't make sense to you What's wrong with you? I wanna know What's wrong with you? And why this doesn't make sense to you To you To you To you To you I'm so good now Even after everything that you did You're still alive and kicking Oh, I'm better now I'm awake now I can see everything in front of me Now Even after now Even after everything that you did You're still alive and kicking Oh, I'm better now I'm awake now I can see everything in front of me Now Now I see Everything in front of me Now 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 I see Everything in front of me Now